El gran dato con el que el buen Gibran me convence de venir es que tan simple y tranquilamente me dijo ay comia Colosio y dije tengo que ir ya con eso Manolo con los padres aquí estamos hablando de cosas serias yo veo un México con hambre el menú realmente es muy corto solo hay tacos de bistec, costilla, chuleta y el más espectacular la gaunera que más allá de sugerir como esta suerte torera que no es realmente eso es el corazón de la costilla es una de las partes más jugosas de la carne porque es un corte más grueso que la milanesa y menor que el medallón te la sazonan con sal de grano y limón si aquí en este lugar la carne es mágica también otro de los mejores puntos de este lugar es que está un poco escondido entonces ahorita no hay mucha gente porque pues no se puede ver a simple vista pero en la noche cuando hemos venido de expos cuando hemos venido de fiestas o de la casa por aquí dando la vuelta es increíble encontrar este lugar y comer en cuanto a temas de como de proceso posterior al taco ¿te ha ido bien siempre? increíble es que esta carne no tiene en el estómago todo bien yo si he comido tacos corro el riesgo que digo bueno la vida es así la vida es una lucha entonces pero esto definitivamente no la vida es una lucha de clases no sucede todo el tiempo pues vamos yo entrándole porque ya por favor yo vengo en ayunas ando de a cristo ando de a cristo ahí en el monte ese donde ayuno cosa más sin ahí no no era sin ahí no me acuerdo ah no fue donde fueron los mandamientos ese fue los mandamientos ahí tienes razón no este pues ahí donde se le apareció el diablo y oye traga no ayuno ayuno ay Simón Simón ahí pero bueno no somos cristo yo debería saber eso tú deberías saber eso porque se busca ese nazareno se busca vamos vamos un dato muy importante del califa de leones traigan efectivo no hay pago con tarjeta ni transferencias aquí cerca hay cajeros entonces no es excusa de que no llegué porque no traía lana pues que idiota yo le quiero muchas gracias yo le quiero pedir uno de chuleta y uno de gamera apéndice la chuleta es una estrella también de este lugar llega cuando quiere y se va temprano como narración de fútbol ¿no? la llevan aquí la llevan y da la vuelta a la vuelta saque de esquina oye porque este es perro de nuez de los pocos que le llamaban saque de esquina al tiro de esquina una belleza aquí reciben y esta es la gaunera reconocimiento aquí pueden ver reconocimiento facial esto necesitan tecnología de gama para poder apreciar de verdad sus detalles increíble con su limón que alcanza para los dos tacos vamos a proceder a ponerle salsita verde al salseo la sal de grano siempre dicen sal de grano mejor que la sal no de grano yo me voy por la salsa roja que esa es mi favorita fíjate a ver que tal a ver ahí Manolito fue como ahumada y como como que de esas salsas que sabes que si van a saber a chile aunque chile porque ni chila ni solo no se esta se ve ya que recuerden si piden de costilla son dos super chidos y son fans como del gordito yo creo que la costilla es lo suyo la salsa verde está rica si pero es que la roja oye yo me sumo ahí me sumo el rojito yo también en costilla este también está ahí con el nivel de la gubernera por el gordito la grasita piquísima Manolo tortilla recién hecha tortilla a mano todo hecho al momento y se siente siempre un taco hecho al momento se siente siempre es más petulante es más erguido más de una hidalga figura más estoico estoy de acuerdo estoico aventurero cualquier adjetivo que quede ahí dentro de un tacazo en el califa de león se lo pueden poner como un tacazo un tacazo un tacazo un tacazo oh oh jajajaja estoy viviendo un déjàù o eso o ya son más de costilla o que más probate Los primeros fueron Gabonera, bistec Y esta es costilla Costilla es algo Muy cabrón Tiene una grasita y un sabor particular Costillita Y huesito Que lo robaré aprovechando que tienes las manos ocupadas No, Manolito, no me hagas eso Aprovechito Aprovechito Tu sueño, Adro El gordito Siempre fan del gordito El taco de costilla, por eso se me abrió mi favorito Ahorita Aprovechito Saluda a todos los que estén viendo este clip Que ya extrañábamos Un chale Oye, me estaban pasando una info acá atrás A ver, a ver ¿Qué dice él? Saludos Visiten el café Alebrije Que forma parte de esta familia Y pueden ir a probar muy buen café Ir a leer A pasar el tiempo Tal vez tomar un mezcal Ir a hacerse sabio O suman bien aquí local Todo el paquete Ahí está Ahí quedó, Manolito ¿Qué? Baile, baile De que está bien verga Es último De costilla Estoy satisfecho Pero Estás tentado, ¿eh? Yo también Costilla, uno y uno ¿O qué? Órale Ese es Ese me late Más té Uno y uno Para irnos hablando Yo les diría que si están en la En la situación de no saber si seguir o no Y vienen con alguien Pidanse uno de costillas Y ya Se van felices los dos Así como Salsita roja Claro Salsita a base de pasilla Y otros menjurjes Qué brillo Qué Qué elegancia Secreto de la casa Limoncito, ¿qué? Sí, échale, Manolito Ahí, limoncito Por supuesto Una gotita de tu chingada No, ya estoy salivando, güey Échale, échale Técnica, la técnica Y tú sabes La historia de Colosio Como viniendo aquí Venía muy seguido Tienen fotos Tenía seguidísimo No, sino Por miles de tajos Claro que Y sus ruidos no pagaban Los pagábamos nosotros Yo entraba hasta la organización Con la de las partidas Y los ruidos Pero Ahí dice que estaba De presidente, ¿no? Del PRI Sí Era presidente del PRI Entonces fue cuando Lo candidatiaron Ese Se reputa Y hizo El Lo Haciendo Es Y Lo Yo creo Que Los ruidos Así como él Pues Por este lugar Han despilado Toda clase De personaje En la parándula Corrientes En la parándula ¿No? Manuel no ha venido? Si ¿No ha venido? ¿No? Si ¿No ha venido? Riquísimo Por decreto oficial No te suenes la nariz No te suenes la nariz No te suenes la nariz Calladitos que quedamos Y no es por mulo No, 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 no Todo bien, nadie enojado aquí Algún dato, algún aporte Quieras decir antes de despedir E irnos a dormir Es muy importante decir Que si le quieren decir a alguien Te quiero, lo hagan Trayéndolo por estos tacos Trayéndole a comer estos tacos Un saludo para Fermi Y también que Vengan en la noche Se lo van a pasar también muy a gusto por aquí Está muy a gusto Venir después de trabajar acá Y comerse un taquito en la noche Que está un poco más solo Este es un gratin también El mejor premio Para después de una jornada de trabajo O para antes de iniciarla También El Califa de León Disponible a partir de las 11 de la mañana Hasta las 2 O hasta que se acabe O hasta que se acabe Si se acaba antes Pues aunque llegue No te van a dar nada más Que un buen saludo Y un trato Bastante amable Gracias por mostrarnos este paraíso Y esperemos que más banda Se atreva a venir y conocer al Califa de León Fun We've got one Fun We've got two Fun 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 Gracias por ver el video.